Teniendo como testigo a la luna y a las estrellas, juramos amarnos eternamente. Aquí estamos, ya llegamos. ¡Gocería! Así se baila, así se rosa, con los luceros de Cajamarca. Cariño mío, ¿por qué me dices que tú te vas? Cariño mío, dime la hora, dime en el día que volverás. Si me juraste es amarme siempre toda la vida, desde esa noche que nos amamos y fuiste mía. Porque entre la noche, luna y estrellas, nos prometimos amarnos siempre toda la vida. Tú y yo, un día nos juramos, tú y yo, nos amaremos por siempre. Bajo la luna y las estrellas, nos prometimos amarnos, tú y yo. ¡Eso! ¡Eso! Cariño mío, ¿por qué me dices que tú te vas? Cariño mío, dime la hora, dime en el día que volverás. Si me juraste es amarme siempre toda la vida, desde esa noche que nos amamos y fuiste mía. Porque entre la noche, luna y estrellas, nos prometimos amarnos siempre toda la vida. Tú y yo, un día nos juramos, tú y yo, nos amaremos por siempre. Y no se puede, no se puede olvidar a quien se quiere, es mejor luchar por amor, hasta encontrar la felicidad. Y no se puede, no se puede olvidar a quien se quiere, es mejor luchar por amor, hasta encontrar la felicidad. Cuando regreses amorcito, por las noches yo te amaré, y la luna y las estrellas serán testigos de nuestro amor. Cuando regreses amorcito, por las noches yo te amaré, y la luna y las estrellas serán testigos de nuestro amor. ¡Vámonos al sur, con el rey de corazones! Arequipa, Moquegua, Tacna, Juliaca, Juliaca, Puno, Puerto Maldonado. Suavecito, suavecito.